Sí, claro que tenía que ser un tratado internacional porque los derechos humanos son un tema que abarca no solamente a este país que está incrustado en el Naciones Unidas de Sudamérica, sino más adelante que tenemos que entender que todos los acuerdos se tienen que ratificar primero con el pueblo colombiano, pero también con acuerdos internacionales. Deben ser estamentos como la ONU, Naciones Unidas, todas las entidades que verifiquen que los acuerdos humanitarios se cristalicen y se verifiquen por esos entes internacionales. Un tratado internacional sí le da más fortaleza de tal forma, sobre todo en la parte de los juzgamientos, que es la gran preocupación de la justicia transicional que tanta fuerza tiene. Si es un acuerdo internacional, lo que resulte de la justicia transicional tiene un soporte internacional que da seguridad a todos los que se acojan a la justicia transicional. Yo sí creo que es mejor así. Yo pienso que todo lo que sea hablar de paz, cualquier camino es bienvenido, sea internacional, sea local, que se tenga que dialogar aquí o en cualquier lado, cualquier gestión que se haga debe ser vista con buenos ojos.